Hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, bienvenidos un día más Virgo aquí a mi canal. Quiero compartir en esta ocasión con todos vosotros las predicciones para la semana entrante, desde mañana lunes, día 8 de julio hasta el día 14 de julio, domingo inclusive. Vamos a hablar como siempre Virgo de esa orientación preventiva, de cómo vais a estar durante la semana a nivel energético, de temas laborales, financieros y sentimentales. Así que vamos a comenzar Virgo, recordaros también que son lecturas y predicciones generales que habrá a personas de Virgo que os aplicarán las predicciones, os cuadrarán totalmente a otros que a medias y tal vez a otros nada porque no es personalizado. Vamos a comenzar. Para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Para Virgo, ay que se me cae esta. Vamos a ver, bueno, 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 ya van todas, se resbalan. ¿Qué son nuevas y se resbalan? Gajes del oficio, Virgo. Para Virgo, Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Bien, vamos allá. Comenzamos Virgo. Por lo que veo en el corte, en mi tarot, estáis algunos y algunas un poco de caidillos, ¿no? Por alguna situación. Vamos a ver por qué es. Vamos a dejar aquí el mazo y vamos a ir sacando. Virgo, comenzáis la semana con maravillosas energías de aire, ¿de acuerdo? Con esta princesa de espadas, muy mentales, totalmente mentales, muy decisivos, muy seguros de vosotros mismos. Genial. Y la continuáis con estas maravillosas energías de agua. Con estas copas, con este ocho de copas, con energías de agua, quiere decir que continuáis la semana armónicos, por lo que es de momento, lunes y martes, muy mentales, muy armónicos, muy dulces, entonces, muy bien os vais a sentir con vosotros mismos sin ningún tipo de problema. Porque los astros, el universo divino, Virgo, os van a brindar unas maravillosas energías, ¿de acuerdo? Vais a estar muy iluminados por el universo, muy protegidos, muy bendecidos a lo largo de toda la semana. Imaginaros cómo finalizáis la semana, con este maravilloso, con esta maravillosa carta de la fuerza, con este maravilloso signo de fuego, con esas energías de fuego, pasionales, en el amor, energéticos, a nivel psíquico, a nivel espiritual y a nivel físico, con muchísima, muchísima fuerza. Y proseguimos con el tema laboral. Mirad, esos dos bastos, atrás, esos dos faroles, que es lo que representan en este tarot, los bastos son faroles, y con el otro, con el principal, el que os va alumbrando, el que os está alumbrando a vuestra derecha, reinando y triunfando. Los que hayáis emprendido empresa, vais a continuar maravillosamente bien esta semana. Los que la vayáis a emprender, los que vayáis a comenzar como autónomos, por cuenta propia, va a ser un comienzo muy, muy bueno, muy positivo. Darme un segundo, que mi gatito quiere salir, que le han cerrado la puerta. Perdonadme, Virgo, es que quería salir mi gatito para afuera, y le habían cerrado la puerta, y el pobre mío estaba maullando que quería salir, y he tenido que abrirle. Ya estoy aquí. Entonces, como os decía, arrancamos la semana, mis Virgo, maravillosamente bien, y los que no tengáis empleo y lo estéis buscando, os llega ese empleo. Os llega, os llega una empresa, os llega algo que lo vais a celebrar, y que os va a hacer ese puesto de trabajo salir adelante maravillosamente bien. Vamos a ver que continúan indicándonos las cartas. Mirad, el mago. Ese puesto de trabajo que anheláis, os llega. O sea, os llega. Y gran parte de mis Virgo tendréis noticias a lo largo de esta semana. Si os llegan a la otra, no os preocupéis, pero mover energías, porque el mago se está poniendo todas las herramientas, lo veis, en vuestras manos, para que podáis conseguir ese puesto de trabajo que tanto necesitáis y anheláis. ¿De acuerdo? Y para las personas, como digo, que seáis autónomos, que trabajéis por cuenta propia, o que hayáis empezado ya, o que vayáis a hacerlo, desde luego maravillosamente bien. Tenéis todas las herramientas, corazones, para seguir adelante con triunfo total y absoluto. Bueno, vamos a ver que nos siguen indicando. El sumo sacerdote. Para un grupo de Virgo dicen que puede ser que cambiéis de actividad a nivel empleo. Para otros, para los que ya tengáis empresa propia, negocio propio, vuestra actividad propia, por cuenta propia, en una palabra, puede que apliquéis cosas nuevas, metáis, introduzcáis cosas nuevas en vuestra empresa, nuevas funciones, innováis, vais a innovar. Y para otros, los que estéis buscando empleo, hay un grupo de Virgo, que puede que el siguiente empleo, lo próximo que os llegue, no tenga nada que ver la actividad con lo último que habéis tenido. ¿De acuerdo? Situaciones rápidas y buenísimas. Nos indica este caballo de espadas. Lo rápido, la bravura, lo rápido. Cosas buenas y favorables, porque nos lo vienen anunciando en toda la línea, a nivel laboral, más pronto de lo que os imagináis. Movimientos muy, muy favorables. Con el 10 de oros comenzamos en la línea de lo sentimental, donde indican que algunos ya podéis estar con una persona de signo de tierra, como vosotros. A otros os puede llegar una persona de signo de tierra. A otros os dicen que vais a estar totalmente terrenales, pisando firme en el aspecto sentimental. Persona de signo de agua, piscis, cáncer o escorpio, que os puede llegar a otro grupo de mis Virgo. Alguien que... Uy, perdón, que medio hipo. Alguien que no conocéis, alguien que llega de nuevas. Para otro grupo, noticias favorables que os trae esta princesa de copas. A nivel sentimental. Vamos a ver. ¿Veis? Es que os llega también otra persona de signo de tierra. Personas de signo de tierra, uno o dos podéis conocer. Virgo, Capricornio o Tauro. Noticias, comunicaciones maravillosas, estupendas, a nivel sentimental a lo largo de la semana. Los que ya tenéis pareja, buenísima comunicación. Mucha fluidez en la comunicación con vuestra pareja. Los que no la tenéis, os pueden llegar. Tanto personas de signo de tierra como vosotros. Como alguna persona de signo de agua, piscis, cáncer o escorpio. Y como una persona del signo de sagitario. Y continuamos con las finanzas. Con esta maravillosa carta de la rueda de la fortuna. La estaba confundiendo por otra. La rueda de la fortuna. Vamos a ver qué nos dice la rueda de la fortuna para vuestras finanzas. A ver, aquí hay para un grupo de Virgo hay alguna situación que tiene que ver con vehículo. ¿Vale? Con esta carta del carro. A ver, esto me está indicando que hay un grupo de Virgo que tal vez hayáis pedido un crédito para comprar otro vehículo. Os lo vais a pedir. ¿De acuerdo? Hay otro grupo de Virgo que también podéis tener, os ha podido dar problemas vuestro vehículo o os los va a dar. ¿Vale? Por eso veis que la chica que hay atrás, ella se ha bajado del carro. Ahí se queda el carro y los caballos y ella continúa hacia adelante. O sea que, a ver, esto no es para todos. Cada uno, Virgo, cada cual de vosotros adaptar mis predicciones a vuestra circunstancia de vida. ¿De acuerdo? Yo voy poniendo varios ejemplos de todo lo que voy viendo y cada uno, para cada uno sea por una cosa. Pero desde luego, algunos de vosotros sí que os ha dado problemas el coche o os los va a dar. Y vais a optar desde luego por pedir un crédito para, o para arreglar lo que ya, lo que tenéis estropeado en el vehículo. Por otro lado, aquí dicen que también puede haber una llegada de dinero en el mes 7, en este mes que estamos, en julio. Y también puede ser en 7 días o en 7 semanas. ¿Vale? Fijad si os doy de todo lo que yo voy viendo. Noticias buenas y prósperas hasta ahora. Vamos a ver qué nos dice la siguiente. Sí, totalmente. Mirad. A ver, mis amores, los que habéis solicitado un crédito, habéis pedido un crédito para renovación o para restaurar vuestro coche o para compraros otro, ese crédito os lo dan. ¿Lo veis? O sea, ese crédito os lo dan. S4 de oros y S7. ¿De acuerdo? Esto, en estos casos. Para los casos de las personas que vengáis atravesando una situación económica regular o malísima, la situación cambia. El carro os saca adelante de esa situación. Y dinero que hayáis solicitado o dinero que hayáis pedido prestado, en unos casos será para un vehículo, en otros casos puede ser para otro tipo de situación. O dinero que tal vez, o una pensión, cada uno adaptarlo a vuestra circunstancia, lógicamente. Pero os llega, os llega, en todas las circunstancias. ¿Vale? Sea cual sea la de cada uno de vosotros. Mirad con qué energía finalizamos mis virgos la semana. Con este maravilloso as de espadas. Con la espada en alza, llenitos de energía. Y a ver quién puede conmigo. Vamos a ver. Muy bien, genial. Bueno. A nivel laboral, a ver, cerramos. Hay un grupo de vosotros, ¿vale? De mis virgos. Que en el puesto de trabajo lo estáis pasando realmente mal. ¿Vale? O sea, como que ya os habéis dado, a ver, esta es la persona, este es el guerrero, la guerrera vencida o el guerrero vencido. Ya, ya os dais por vencidos. A ver, para uno será, pues porque venís arrastrando una situación donde no conseguís ese empleo y ya os habéis rendido. Ya no podéis más. Porque miráis en esta empresa, miráis en la otra, entregáis aquí currículum, entrevistas aquí, allá. Y nada. Pero no os rindáis, corazones. No os rindáis. Voy a echar una carta más sobre esta. Mirad. No os rindáis, ¿vale? No tiréis la toalla. Porque si os movéis, como hay que moverse, os vienen noticias muy favorables relacionadas con empleo. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar lo sentimental. Vuelve a salir una persona de vuestro propio, bueno, de vuestro propio signo, pues, quiero decir, de signo de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. ¿Vale? Que también llega a vuestras vidas. O sea, hay varias personas de signo de tierra que podéis conocer. Unas de vuestra edad, otras tal vez un poco más jóvenes, otras tal vez unos añitos mayores que vosotros. Pero llega también una persona de signo de Sagitario, probablemente. Y llega también una persona, aquí lo tenemos más arriba, con la sota de copas. Perdón, con la princesa de copas, que lo mismo. Persona también de signo de piscis, cáncer o escorpio. Y aquí de nuevo, noticias también. Esta princesa es portadora de estupendas noticias relacionadas con temas sentimental. ¿Vale? Va a tener muy buenas comunicaciones en torno al tema sentimental. Y ya resumiendo, con lo financiero, todo lo que os he estado comentando. Y aquí cerráis con este 2 de bastos. Reinando, con ese sol iluminándoos. ¿Lo veis, mis amores? Y con un basto a cada lado. Que en este tarot son... Este tarot es que es precioso. Yo de mis colecciones de tarot, que son muchísimas. Pero este es uno, de verdad, es una preciosidad. Porque aquí los bastos son faroles. Y son, claro, son láminas diferentes. Cada uno, pero aquí estáis. Con cada uno de esos 2 faroles alumbrando. Y ese sol enfrente. Y vosotros reinando. Ante cualquier situación que tenga que ver con economía. Lo que os tenga que llegar de economía. Fabuloso. Vamos a abrajar para el amor. Mis virgos. Para los que estáis solos. Los que están solos y solas. Muy bien. Vamos a ver. Para virgo. Virgo, sol, luna, venus o ascendente. Virgo, sol, luna, venus o ascendente. A ver que les viene. En el amor, semana entrante. A los que están solos y solas. La carta del zorro en el corte nos dice, virgo, que ha habido una persona que os ha hecho la 13-14. ¿Vale? Pero que no os preocupéis porque la carta del sol está aquí diciéndonos. Que os va a brindar esas maravillosas energías para que os llegue una persona con la que podáis consolidar una relación de pareja. ¿Veis? Esto es para los que estáis solos y solas. Pero así es como os encontráis algunos engañados, decepcionados. Porque aquí la serpiente nos dice que ha habido una persona que os ha engañado. O una persona que os ha trampeado. Una persona que no ha ido de leal con vosotros. ¿De acuerdo? Y así os sentís todavía, mis chicos y chicas que estáis solos. Algunos habéis cortado, otros vais a cortar. Estáis a punto. Pero mirad, el perro nos dice que no os preocupéis. Que os llega una persona leal, buena, de corazón. Y que desde luego os viene brindando la oportunidad de tener con esa persona una bonita relación. Estable y con total firmeza. Para los que ya tenéis una persona. Estéis casados, lo que quiera que sea. La carta de las flores. Continuáis la semana maravillosamente bien con vuestra pareja. Genial. Incluso, los que estéis conviviendo. Fijaros lo que nos dice el anillo. Los que tengáis planes de boda, llegaréis a casaros antes de que acabe este año. ¿Vale? Los que a lo mejor estuvieseis así, que nos conocemos, que no nos conocemos, que tal. Y no hubiera un compromiso firme. Esa persona os brinda un compromiso. Para otros, un compromiso de convivencia. O sea, maravilloso. Venga, vamos ahora con el maravilloso oráculo de los ángeles del romance Virgo. Para Virgo, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Virgo, semana entrante, para los que están solos y solas en el amor. Bueno. Cogemos esta. O con una persona que ya conocéis hace poco o con alguien que vais a conocer, dicen que va a haber una conversación a corazón abierto. Os vais a expresar mutuamente lo que sentís con total claridad. Los ángeles os aconsejan, desde luego, que así lo hagáis. Que os mostréis con total naturalidad, aunque estéis nerviosos porque os encanta esa persona, pero mostraros con total naturalidad, Virgo, tal y como sois. Porque eso lo va a valorar y lo va a apreciar muchísimo esa persona. O esa persona que ya conocéis o que vais a conocer próximamente. Venga, vamos a daros otro mensaje. Contemple su vida amorosa con optimismo. Virgo, sacar partido en positivo con esa persona que vosotros percibáis que desde luego hay química, que desde luego no viene con engaños y que desde luego os puede brindar una bonita relación. ¿Veis? Es que llega un nuevo amor para otro grupo de vosotros. Hay un nuevo amor, corazones, que llega, que va a hacer que os sintáis felices y satisfechos totalmente en el plano sentimental. Vamos a sacar ahora de aquí para las personas que ya tienen pareja o están con alguien. Hay un grupo de Virgo que dicen que es vuestra pareja kármica con esa persona que estáis. Venga, para otro grupo. Dicen que con la persona que estáis es el amor verdadero. Y vamos a ver con otro. Dicen que aunque estéis bien con esa persona que estáis, pero que también os ocupéis un poquito de los problemas que tienen algunos de vuestros familiares. Y vamos a sacar otra más de regalo para ya finalizar. ¿Veis? Que le brindéis más confianza, que depositéis más confianza en la persona amada, en la persona con la que estáis, Virgo. Y que aprendáis a conoceros mutuamente. Que seáis más comunicativos el uno con el otro. Que no os calléis nada para que así podáis aprender a conoceros más a fondo. Bueno, mis Virgo, corazones míos, hasta aquí con las predicciones de semana entrante. Muchísimas gracias, Virgo, por esa cantidad de likes que me regaláis, por esa cantidad de visualizaciones. Y gracias desde luego a todos mis suscriptores, desde el primero hasta el último. Os adoro a todos. Gracias también, quiero aprovechar para dar unas gracias a todas las personas, a todos mis suscriptores de este canal. Que también se están suscribiendo a mi recién estrenado canal llamado Remedios Mágicos Gitana Alma. Donde yo también, Virgo, os invito a vosotros a que visitéis mi canal. Porque va a ser un canal único y exclusivamente para temas relacionados, temas muy bonitos relacionados con el mundo espiritual. Hechizos, rituales, baños abrecaminos, baños de limpia, baños para el amor, rituales de amor. En fin, un sinfín de cosas mágicas y maravillosas que os van a ayudar muchísimo. Así que cuando lo visitéis, si os gusta, yo también os invito a que os suscribáis. Y estaré encantada de que compartáis conmigo tanto en este canal como en el otro. Gracias de todo corazón. Si os ha gustado mi vídeo, Virgo, yo os invito a que me regaléis un me gusta. A que activéis campana, muy importante, para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que yo siga subiendo. Y a que lo compartáis mi vídeo en redes sociales, en Whatsapp y donde consideréis. Gracias de todo corazón, Virgo. Os mando un enorme abrazo de luz y muchas, muchas bendiciones. Chao. Chao.